Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Muchísimas gracias por la sintonía. Investigando en internet, encontré retos muy alarmantes, ya que su ejecución puede causar graves daños y en ocasiones provocar hasta la muerte. Veamos algunos de ellos. Verbo Challenge, la producción de Netflix más exitosa hasta el momento, con Sandra Bulo como protagonista, también ha suscitado un reto absurdo. Grabarse con los ojos vendados mientras se realizan tareas cotidianas. Algunos de estos videos incluyen a niños de corta edad más susceptibles sin cabe de caídas y golpes. Imaginen cuántos accidentes puede producir este reto. El reto de la canela. Esta consiste en comerse una cucharada de canela en polvo sin líquido de por medio. Dicho reto puede producir irritaciones de garganta y fallos orgánicos, como un probable colapso pulmonar. La muerte de un niño de 4 años al ingerir canela por accidente puso de manifiesto la seriedad del problema. Hasta tal punto que YouTube planea retar cualquier video que atente contra el bienestar físico o psicológico de las personas. Reto In My Feelings. Ching, un cómico de Instagram, generó otro de los challenges más recientes. Invitó a imitar a su coreografía del tema In My Feelings del rapero Drac, mientras se bajaba de un auto en marcha. Reto del agua caliente. Por increíble que suene, consiste en lanzarse agua caliente al cuerpo. Este reto es derivado del reto del cubo de hielo. En ocasiones es también lanzarles agua hirviendo a otros por sorpresa y grabar un video de esto. El reto del fuego. ¿A quién en sus sanos juicios le ocurriría rociarse con alcohol y luego prenderlo con mechero? Pues como lo escuchan, ocurrido. La excusa era realizarlo junto a un extintor, manguera o piscina. Pese a lo cual se produjeron infinidad de ingresos hospitalarios por quemaduras considerables. Como las de un adolescente de 12 años de edad en Detroit, Estados Unidos, al ser incapaces sus amigas de apagar las llamas. Así es, insólito pero cierto. Impresionante, ¿no es así? Bueno, la próxima vez que te encuentres ante un reto, tómate un minuto para pensar si el mismo puede ocasionar algún daño a ti o a otras personas. Yo espero que te haya resultado interesante nuestra bitácora de hoy y yo te estaré esperando la próxima semana. Chao, chao. ¿Has oído hablar de las fiestas COVID? La irresponsabilidad humana ha llegado a tal punto que algunos países como Estados Unidos se realizan fiestas con el objetivo de contagiarse con el COVID-19. Miles de personas sanas acuden a la fiesta, donde hay otro grupo de personas positivas a esta enfermedad. Cada participante deberá donar dinero a la fiesta y quien logre contagiarse primero se lleva todos los recaudados. Como bien decía Einstein, mis amigos, la estupidez humana es infinita. Muchas redes sociales y plataformas han modificado sus políticas con el fin de no promover ni mostrar videos que atenten contra la integridad física, psicológica o social del usuario, pero aún no es suficiente. Aún muchas personas siguen realizando estos tipos de retos e incitando o coaccionando a otros para que los hagan igualmente. Incluso muchas celebridades se suman a la realización de retos peligrosos con el fin de obtener más fama entre sus seguidores, sin darse cuenta que están invitando a sus fanáticos a imitar dichas conductas. Vamos a hacer una pausa para saludar a nuestros chicos de andando y ver qué nos traen hoy. Y un saludo para todos los andandos que nos siguen todas las semanas a través del espacio La Tarea. También a través de las redes sociales, lo cual estamos muy contentos porque hemos conseguido ya superar los 10.000 suscriptores en todas nuestras redes sociales. En parte esto ha sido gracias a Oscar, nuestro querido editor, que se ha esforzado mucho para lograr esta cantidad de público que nos sigue en las redes sociales. Pues nada, esto para nosotros ha sido un super que logro. Nada, hoy estaremos hablando algo... Estaremos andando Cuba de una manera distinta, desde casa. Desde casa. Así como ustedes saben, este problema de la COVID. Y nada, desde casa hoy les traemos una super que propuesta. Unos muchachos que hacen algo de música. No, 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 eso ellos mismos lo van a decir. Nosotros los vamos a... Bueno, nosotros les vamos a presentar a los chicos latinos. Hola, hola, son los chicos latinos y el Conde. Y vinimos a que conozcan nuestra música y el trabajo que estamos haciendo. Para nada, los chicos latinos y el Conde es una agrupación que lleva aproximadamente varios años ya trabajando. Y tenemos un currículo bastante sólido allá. La agrupación es una agrupación joven, novel, en la cual hacemos todo tipo de música. No nos encasillamos en hacer un tipo de género. Bueno, mi gente, gracias a nuestro proyecto Andando Cuba hemos tenido la posibilidad de entrevistar a muchos grandes. Ya sea del cine, la televisión, la música. En la música hemos entrevistado desde la buena música de Waldo Mendoza hasta la música excelente de Simafun. Nada, que no tiene nada que ver lo que hace Waldo con lo que hace Simafun. Nada, pero es por hablarle de algunos géneros musicales, ¿cómo son estos que vamos a conocer? ¿Cuáles son los géneros musicales que le motivan a los chicos latinos? Hacemos de todo, de todo tipo de música. Ya como le decía mi hermano, hacemos reggaetón, hacemos música fusión. Ahora mismo tenemos un tema que nos encantó muchísimo, que es un tema junto a los ganadores de Andando en Cuba. Un tema lindísimo que nada, los exhorto a que sigan nuestras redes sociales, chicos latinos clips en YouTube, con chicos latinos visual en Facebook. Y nada, síganos por ahí. Mucha música buena es lo que viene. Nos ha tocado vivir una de las etapas más difíciles de la historia de la humanidad debido a esta pandemia. ¿Y qué se nos ocurrió hacer? Tanto a nosotros como a la gente de la tarea, se nos ocurrió hacer retos para las redes sociales. Sobre eso, quiero decirle que, bueno, fue algo que se nos ocurrió para sacar a la gente de la rutina, sobre todo porque como todos tenemos que estar en la casa sin mucho que hacer, pues, para aunque sea, intentarnos distraer. Sobre esto nos van a hablar los chicos latinos. Sí, hemos realizado varios retos. Nos han puesto a subir fotos cuando era más pequeño, nos han puesto a cantar en vivo. A cantar la mejor canción de cada cual, les decimos. Y nada, la gente siempre da su buena opinión, su buen criterio. A ver, hay todo tipo de criterios, nada, nosotros simplemente tenemos que respetar lo que la gente diga, pero nada, sí hemos hecho varios retos en las redes sociales. Pienso que esto de los retos es algo bueno, ¿no? Siempre y cuando se respete la opinión de cada cual, ¿sabes? Siempre y cuando las personas también comenten lo que tienen que comentar. Como decía el Conde, esto, un amigo de nosotros que es también productor musical, el cual le mandamos saludos, que es Rafi, el Fanta, e iniciaron un reto al cual de poner, o sea, canta tu mejor canción, ¿sabes? Y ahora el Campbell, que es la persona que se ha encargado de hacernos los videos, también que quiere hacer un rally, yo también, mi gente. Entonces, tenemos esas iniciativas de lanzar varios proyectos. Y nada, chicos latinos y el Conde. No, pero a ver, todo aquel interesado que quiera ponernos retos, que se sume y nada, nosotros cumplimos el reto que ustedes quieren, que nosotros cumplan. Las redes sociales es algo que es un bien para todas las personas, pero si no lo sabes utilizar, si no lo sabes moldear, te puede traer en ocasiones muchos problemas, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, nosotros utilizamos las plataformas para trabajar, para que las personas conozcan lo que estamos haciendo. Y siempre en Instagram, en YouTube y en Facebook es donde estamos posteando todas las cosas para que la gente esté al tanto y ya nada. Ahora mismo nosotros, es mi criterio, ¿no? Las redes sociales pueden o levantar al artista o pueden destruirlo. Entonces, nosotros siempre utilizamos mucho las redes sociales para, antes que todo, promocionar el trabajo que estamos haciendo, pero siempre mandando un mensaje positivo, un mensaje a todas las personas que nos siguen, de alegría, de que la pasen bien. Y nada, nosotros los artistas somos los encargados de quitarle un poquitico, aunque sea, de situación a las personas. Bueno, no, no, y de esta manera estamos terminando el capítulo de hoy, pero no sin antes mencionar que Dylon ha podido hablar muy poco, sobre todo porque tenía esta zona afectada y con gran esfuerzo ha podido decirles las pocas palabras que hay para este capítulo que estamos terminando hoy, de esta manera y en este momento. A ver, en resumidas cuentas, es lo que quiso decir, bueno, fue, ¡chao! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!